Me llamo Cristina y acabo de terminar el Bootcamp de Desarrollo Web. Anteriormente hice el Bootcamp 0, así que esto es una continuación dentro de KeepCoding. Actualmente me encuentro trabajando de desarrolladora, así que estoy muy contenta, que justo incluso antes de terminar el Bootcamp ya estaba trabajando de desarrolladora, así que genial, súper contenta. Inicialmente, bueno, este Bootcamp lo hice, pues lógicamente tuve una muy buena experiencia en el 0, entonces quería seguir desarrollándome, desarrollando todos los conocimientos y seguir aprendiendo dentro de este mundo. Inicialmente fue recomendación de unos amigos y nada, ahora ha sido simplemente por seguir dentro de KeepCoding. La verdad es que ha sido mucho más intensa que el primero, aunque me acuerdo que dije que el Bootcamp 0 era muy intenso. Por entonces eran otros motivos, eran más motivos porque no tenía ningún tipo de background de programación y ahora simplemente porque es un Bootcamp muchísimo más largo, con mucho más contenido, mucho de todo. Y nada, en general una maravilla de experiencia, como siempre. Y con mucho, o sea, he aprendido muchísimo, pero muchísimo. Me llevo todos los conocimientos, muchos amigos, la verdad es que al ser un Bootcamp un poquito más largo, hemos tenido un contacto más cercano con todos los alumnos y los profesores. Y principalmente esas dos cosas, conocimientos y compañeros. Le diría que si le llama la atención, si le pica la curiosidad, que definitivamente lo intente. Hay muchos que buscan donde elegir y muchas ramas, muchos, no tiene que ser web, puede ser mobile, Big Data... Así que simplemente si te pica la curiosidad, que vayas a por ello. ¡Gracias!